Déjame hacer aviones de papel Para poder volar ligero Te llevaré a ver aquel atardecer Que se ocultaba tras la esquina de tu pelo Tal vez no habrá un quizás Tal vez no habrá una hasta luego Pero si tú quieres Solo si tú quieres Te prestaré a abrir Retazos el ayer Canciones que se irán a la orilla de tu mar Quisiera aplacar Mis ansias de rozar Que lucen estar de tus labios Tal vez no habrá un quizás Tal vez no habrá una hasta luego Pero si tú quieres Solo si tú quieres Te prestaré a abrir Te prestaré a abrir Tal vez no habrá una hasta luego En esa rutina En la que necesito de tus madrugadas Confundo tu horario Mientras me soñé Mientras me soñé Te prestaré a abrir Tienes de rozar Te prestaré a abrir Te prestaré a abrir